¿Qué es la revolución conservadora? Por lo que he podido escuchar, hizo también Emanuel Rodríguez en su sesión, pues vamos a intentar sobre todo aprender o intentar tener un método para discriminar entre estas formaciones o entre estos movimientos y partidos que en cierto modo, y yo creo que la pregunta del curso es problemática, la revención del fascismo, conviene no darla por hecha. Es decir, no todo lo que, sobre todo en la crítica o en el comentario, en la reacción más o menos irrazonablemente indignada, se dice que es fascismo, no lo es afortunadamente. No se trata de restar gravedad ni de restar importancia a nada, sino justamente aprender a discriminar para poder responder, para poder anticipar, sobre todo para poder derrotar política, política y, por lo tanto, también cultural y discursivamente a estas formaciones. Pero también para ser capaces, por un lado, de generar no tanto antídotos, sino armas. Es decir, estamos cuando se trata del fascismo ante un problema y ante un, introduzco ya la palabra, dispositivo, agenciamiento que funciona de una manera muy particular que vamos a ver. Pero eso, digamos, vamos a estudiar casos para también introducir criterios de método, criterios de aproximación para poder, por así decirlo, mantener una cierta serenidad y una cierta precisión en el análisis político y en la respuesta política también. Lo primero que hay que decir es que no tenemos revolución conservadora, entre comillas, si no hay antes otro tipo de revolución, si no hay antes un peligro. No hay, al menos en la historia europea, ningún ejemplo de este tipo de formaciones que nos estructure a partir de un relato, fundamentalmente, de una narración. De una narración que siempre es una narración de venganza, una narración que designa un chivo expiatorio. Está claro que la principal causa objetiva, vamos a llamarla, de esta revolución conservadora es la crisis del 2008. Pero siempre hay que verlas como un desencadenante, si miramos respecto a esta cuestión de la coyuntura económica, la gran crisis del capitalismo, que podríamos llamar preimperialista o la crisis del 73, que involucra a toda la Europa occidental, por así decirlo. Ahí, en el caso alemán, es donde vemos que las líneas, por así decirlo, de la andadura de la economía y las líneas de producción de un nuevo pan-germanismo están claramente vinculadas. Es decir, asistimos a un crecimiento. En el caso del 29, la crisis del 29 y sus efectos en Europa redundan en una, digamos, en una erupción, en una explosión de las formaciones, tanto que podríamos llamar pan-germanistas o racistas, en el específico sentido alemán de la palabra, que es völkisch, que es decir, popular de raza. Es difícil traducirlo, lo mejor es traducirlo como racista, entendiendo racista, en este caso no como un sentido, sino como una autodefinición. Es el pensamiento de la raza, el Rasse-Denken. Es decir, hay una especie de amplificación, una especie de convergencia de ondas que amplifica. Y, por lo tanto, tenemos que ver esas líneas paralelas, asintóticas, que se cruzan o no, en la formación de denunciados y en el crecimiento político de los movimientos fascistas. Ese es un criterio. Pero hay un elemento narrativo que siempre está presente y que tiene que ver justamente con la respuesta a una revolución, a una revolución emancipadora. En ese sentido, esa paradoja de revolución conservadora, por un lado, es una característica de todos estos movimientos antes y ahora, pero al mismo tiempo designa ese origen reactivo. Es decir, siempre es una respuesta a una revolución. Que duda cabe que los fascismos de los años 20-30 son una respuesta a la revolución de octubre y, en general, a la confirmación de que el movimiento obrero, en todas sus dimensiones culturales, productivas, en tanto que amenaza a la propiedad y al orden estatal, pero también culturalmente, con respecto al fenómeno masa, al fenómeno de la proletarización, al fenómeno de la internacionalización o del cosmopolitismo. Es el enemigo de esos fascismos. Entonces, cabe preguntarse sobre la base del fenómeno de amplificación de onda, vamos a llamarlo, que supone la crisis del 2008, de la que no se ha salido en absoluto, que se prolonga como una crisis muy específica de un capitalismo, que podríamos decir, terminal, puesto que la gran diferencia con respecto a la de los años 20 es que el capitalismo hace su última reforma hasta la fecha, que es el estado del bienestar, el welfare, que es la relación con la producción y la reproducción como una variable controlada, es decir, el capitalismo del consumo, el capitalismo, digamos, que tiene en cuenta el movimiento obrero como una variable del capital o que pretende tenerla como una variable del capital controlada a partir de la totalidad de la totalidad de los dispositivos de la sociedad civil y del Estado, fracasa o fracasa o estalla en sus contradicciones y tenemos, por un lado, el neoliberalismo y, por otro lado, la globalización como un elemento de expansión del capital financiero y de control sobre los movimientos de la fuerza de trabajo de una manera particularmente eficaz, si tenemos en cuenta el interés de la fuerza de trabajo. El mecanismo financiero está ya en sus constantes de equilibrio en el 2008 y eso genera una crisis social y una crisis de legitimidad del capital e incluso de la propiedad del capital. Recordemos el desconcierto de las élites, de los Sarkozy y de otros que hablaban de, bueno, hasta de sinvergüenzas de delincuentes como Díaz Ferrán aquí, que decía que había que poner un paréntesis a la economía de mercado. Y Sarkozy hablaba de refundar el capitalismo, etcétera, etcétera. Hay grandes alarmas de que puede venir una nueva ola keynesiana, etcétera. Y luego tenemos las revoluciones árabes que suponen un, digamos, una ruptura del equilibrio en zonas que estaban más o menos controladas por gobiernos pro-occidentales. En 2012 tenemos las protestas en Rusia contra el fraude electoral, contra el régimen de Putin. Y, por supuesto, en 2011 tenemos el 15M y tenemos en Portugal a Yagasa o Agasca. En septiembre tenemos Occupy Wall Street, Occupy London, etcétera. Es decir, hay una emergencia política que hace una clara crítica al régimen de acumulación, al régimen de jerarquía, al régimen de supresión democrática, específicamente ligado a esta última fase del neoliberalismo. Y, por lo tanto, estas nuevas revoluciones conservadoras, tanto en Estados Unidos, podemos ver que es una reacción a Occupy, a la dimensión hegemónica o contrahegemónica de Occupy, en el caso europeo, son una reacción, digamos, a esa posibilidad de que la clase media en crisis, los estratos de la precariedad joven, es decir, del nuevo precariado intelectual o de esa intelectualidad de masas, del proceso de Bolonia, del proceso Erasmus, más la nueva clase obrera vinculada a los procesos migratorios extracomunitarios, puedan unirse contra, digamos, el bloque de la jerarquía de la renta financiera y parasitaria. Ese es el elemento, digamos, de la narración conspirativa, la narración paranoica. Si en el caso de la contrarrevolución o de la revolución conservadora alemana estaba la puñalada por la espalda, esa narración totalmente, digamos, que delira sobre la realidad, que no se atiene a ningún criterio de objetividad, que dice que fueron los judíos y los marxistas los que pactaron con las potencias aliadas, o las potencias que luchaban contra el eje en aquel momento, para que Alemania fuera derrotada. Y que la ocupación y el desastre alemán, la ocupación del RUR, el tratado de Versalles y toda la humillación a los vencidos y la amenaza bolchevique, pues forman parte de una conspiración. Es la gran narración de la puñalada por la espalda que, digamos, es común tanto a los nazis como a otras formaciones de la revolución conservadora, al Tad Kreis, de Kurt Schleicher, a Jung, es decir, a las formaciones nacionalistas racistas. Ahora, estos nuevos fascismos responden, perdón, esta nueva revolución conservadora y sus componentes también minoritariamente fascistas responden a esa alter globalización emancipadora, que obviamente plantea que dentro de lo que, adoptando la convención de Castel, se ha llamado la sociedad red, habita un proyecto de revolución democrática, un proyecto de igualdad y un proyecto de participación de toda la ciudadanía. Es decir, no tiene una base nacional, no tiene una base étnica, no tiene una base ni siquiera vinculada a la tierra o vinculada a intereses nacionales, sino más bien a una ciudadanía que en distintos lugares se autoorganiza a través de su capacidad de cooperación en red para plantear una alternativa social y unos procesos de representación democrática radicalmente distintos. Eso genera, digamos, activa la dimensión reactiva de la revolución conservadora. O sea, que tenemos ahí una constante con respecto a los anteriores procesos de revolución conservadora y de fascismo. Quizá podemos ahora definir que ante lo que estamos, tanto en uno u otro caso histórico, es ante una serie de dispositivos o de agenciamientos de revolución conservadora. ¿Por qué llamarlos así? Primero, para no reducirlos al lenguaje, para no reducirlos a ideología, para no reducirlos a un fenómeno cultural, sino para resaltar, por un lado, lo activo que hay en lo reactivo, es decir, el elemento de que son inmediatamente una puesta en acción de unas energías de resentimiento, de unas energías reactivas, justamente, y al mismo tiempo que son un movimiento complejo, que no puede reducirse a sólo lo político, a sólo lo cultural, a sólo lo personal, imaginario, tampoco sólo al interés, el interés, digamos, de un sector social, sino también al deseo, también al inconsciente, también al delirio, también a la relación entre la imaginación y la producción de lenguaje, la producción de enunciados. Y, por lo tanto, es algo que, tanto en los casos anteriores de la historia como en este, merece un, digamos, un psicoanálisis no edípico, podríamos decir, es decir, un psicoanálisis que trata con el mismo rango el análisis de las formas familiares o el análisis de, digamos, el análisis de los símbolos, si quieres, y el análisis del delirio, el análisis de cómo el inconsciente trata las razas, la historia, la geografía, el cosmos, el sentido de la vida, y, por lo tanto, lo que tenemos que abordar es que el fascismo se apropia de toda la realidad y la delira de una manera particular. Por eso, más que un psicoanálisis de diván, podemos hacer un esquifoanálisis. Y un esquifoanálisis significa que pensamos el campo político o el campo de las prácticas y los enunciados como una especie de, digamos, de universo en el que, por un lado, tenemos grandes fuerzas gravitatorias, en torno al capital, al estado, a las fuerzas dominantes, y, por otro lado, tenemos una especie de, digamos, de líneas de fuga de ese universo o de partículas que, justamente por su aceleración, por su fuerza, tiran y rompen ese universo en los extremos de fuga del universo, que podrían serlo, ¿no?, la parte esquizofrénica de ese universo y esquizofrénica o esquizoide, diríamos, que es el elemento que estaría más vinculado al 2011, ¿no?, al democracia real. Ya, ese aspecto revolucionario. Y luego, elementos de agujero negro, elementos de una densidad paranoica del campo social que… Paranoia de masas, diría que era, ¿no? Paranoia de masas, sí, que producen agujero negro y producen implosión, ¿no?, en ese universo. Pero, ¿cómo está estructurado ese universo? Yo creo que podríamos hacer un poco aplicando el diagrama, los diagramas que usa Félix Huatari para, digamos, utilizamos el esquizoanálisis, podríamos operar a partir de una división de las componentes del dispositivo. El dispositivo es siempre heterogéneo, es práctico, se sirve de lo que tiene a su alrededor y lo trabaja con arreglo a una serie de vectores que busca un resultado, que busca una transformación. Pero los elementos que lo componen son heterogéneos. Como hemos dicho antes, son palabras, son actos, son gestos, son percepciones, son paranoias, son todo el repertorio de los dobles sentidos, etcétera, ¿no? Y por eso conviene, por un lado, que hagamos una especie de cuadrado, ¿no? En uno de los vértices estarían el cómo esta revolución conservadora trabaja con los sistemas sociotécnicos, es decir, con todo el sistema de máquinas, por así decirlo, que trabajan con la energía o de máquinas proposicionales, de máquinas lógicas, de máquinas algorítmicas. La referencia más inmediata es que, mientras que el 2011 se caracteriza por un uso revolucionario de las redes sociales y, por lo tanto, por un uso tecnopolítico de las capacidades conectivas, de las capacidades de contagio, de vehiculación de afectos, de vehiculación de emociones, de construcción de un territorio, de compartición de esos afectos por parte de esas multitudes conectadas, pues bien, eso que a mí particularmente no me sorprende, pero bueno, que estaba muy vinculado a esa dimensión emancipatoria, ahora otros agenciamientos, como en el caso de Cambridge Analytica, que está vinculado a la alt-right, o si quieres, toda la infoguerra, que está en curso a partir de dinámicas de Estado, a partir de dinámicas de grupos que tienen dinero para poder hacerlo. Pero en el caso de Cambridge Analytica, vemos una tecnopolítica de la revolución conservadora que, con intereses muy específicos, trabaja en ese contagio a partir de determinados algoritmos y del uso de esos algoritmos para producir una especie de cámara de eco, una especie de agujero negro muy marcado por los contenidos y por las prácticas al servicio de la revolución conservadora. Yéndonos a los años 20-30, la fascinación con el taylorismo y con el aspecto, digamos, de máquina de guerra que tienen los ejércitos del trabajo, del arbeiter, el trabajador, es la cumbre de esa síntesis nacional revolucionaria, de Jünger, que ve una dimensión, por así decirlo, de una potencia anónima y dirigida en la organización de los ejércitos de trabajo, una especie de continuidad entre la guerra y la producción de ambivalencia o de covalencia entre soldado y trabajador que tienen esos ejércitos y que se trata de darle un alma nacionalista y militarista. En el caso de Jünger, claramente alemana. Pues bien, hoy lo que vemos es esa fascinación igualmente terrible por la capacidad de control distribuido, mientras que en un caso es el control jerárquico, ahora se trata de la capacidad del control distribuido, de la vigilancia del seguimiento, si quieres, de la orquestación de las grandes masas a través de los algoritmos. Y eso es algo que claramente señala una característica de esta revolución conservadora, una relación no creativa, pero sí de oportunidad, de apropiación de los nuevos sistemas sociotécnicos. Ese sería un vértice. El otro vértice sería, sin duda, el de los universos de valor, que son los universos incorporales de valor, incorporales porque tienen que ver con la fuerza o la intensidad afectiva, pero no sensible, de determinados valores. Imaginemos el valor de la pertenencia nacional, el valor del alma natal de la tierra, el paisaje, los rasgos del paisaje, los rasgos que Dules y Guattari llaman de rostridad, la diferencia de mundo que hay en la piel, en el rostro, en los ojos, en las tonalidades de la lengua. Pero luego también los universos de la música. Pensemos en Wagner, para los más cultivados nazis. No sabría decir ahora mismo la verdad qué tipo de universos musicales están detrás de esta nueva revolución conservadora, pero bueno, digamos, la poesía, por ejemplo, tan importante en el fascismo alemán. Pensemos en el universo, los universos de valor que están detrás de la fascinación futurista de Marinetti por la violencia, por... o en Jünger, etc. Entonces, esos universos y cómo se recrean determinan elecciones, determinan opciones, determinan alternativas. En el caso de la revolución conservadora, pues vemos una variedad. Si queremos, pues no es lo mismo el arcaísmo o el, ¿cómo se dice?, la vuelta al pasado de un Orban, en esa Europa cristiana frente al turco, prácticamente, a los otomanos. no es lo mismo que el botanismo, el odinismo de la dinámica cultural y política de los nazis anticristianos escandinavos y nórdicos, que recorre toda la parte de Escandinavia como parte esa en el norte de Alemania. No tiene nada que ver tampoco es lo mismo, pues el... obviamente, el universo... el universo de... arcaico, de Juana de Arco, el cristianismo, en el relato del Frente Nacional, pues con el antieslavismo de un duguin, ¿no? Es decir, ahí se determinan campos de valor, campos de tensión, campos que implican una diferenciación de... y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque, por así decirlo, las combinaciones entre sistemas maquínicos o sistemas sociotécnicos y universos de valor no son cualesquiera, es decir, hay más o menos afinidades en función de otras variables que son, por ejemplo, la política de los territorios existenciales, ¿no? Es decir, el territorio sería otro vértice. Los territorios existenciales pues son, digamos, los sistemas de delimitación de un... nosotros, si un ellos, de un para sí y de un otro, ¿no? La negociación de la alteridad, del metabolismo, la alteridad, pero también el modo en que las narraciones de la revolución conservadora remiten a esos territorios, fundamentalmente la patria, fundamentalmente la nación, el color de la piel, los olores, los olores de la cocina, todo tipo de elementos también que forman parte de los territorios del inconsciente, las fobias sexuales, las fantasías sexuales, el delirio sobre las razas, generan un territorio existencial en el que, digamos, hay una subjetivación, en el que se da esa subjetivación con respecto a esos universos de valor de los que hablábamos antes, es decir, los universos de valor solo se pueden dar en esta patria para estos cuerpos, para estas lenguas, etcétera, etcétera. Y el último vértice sería el de los flujos de energía, los flujos de materias naturales, los flujos financieros, los flujos de transporte, los flujos de comunicación, es decir, todas las dimensiones materiales, vamos a decir, en un sentido muy amplio, del dispositivo o agenciamiento, agenciamientos de revolución conservadora. ¿Qué relevancia tienen? Obviamente, mucha, puesto que implican esa dimensión inmediatamente concreta, situada, material de los dispositivos, es decir, el hecho de que están orquestados a partir de una consideración de los elementos materiales, ¿no? En la metrópolis, los flujos, obviamente, los flujos energéticos que se mueven en la red, las relaciones más o menos delirantes con todo ese tipo de procesos, etcétera, etcétera. Esto nos permite establecer diferencias o análisis de caso, ¿no? Que es lo que íbamos a hacer, ¿no? Con esta metodología. En esa medida, por ejemplo, vamos a considerar el caso alemán, ¿no? Que es un caso más del libro. En el caso alemán, lo que tenemos es que la crisis financiera tiene un impacto relativamente menor. Lo que sí tiene un impacto en determinadas élites y en determinados segmentos de clase media es justamente la manera en que la crisis de la deuda pública en 2011 o 2012 se regula a partir del quantitative easing, es decir, de la intervención financiera del Banco Central Europeo que presta dinero a los bancos para que esto se lo presten a los estados y puedan mantener los niveles de seguridad o los niveles de solvencia de las respectivas deuda pública, es decir, la capacidad de pagar los intereses a quienes tienen títulos, ¿no? Eso genera una primera grieta en la opinión pública conservadora, ordo-liberal, es decir, la de la austeridad alemana por antonomasia y empieza y surge un partido que es un partido de la austeridad, de la ultra-austeridad que se llama Alternativa para Alemania, es decir, tenemos un primer, una primera muesca y un primer desgajamiento de una galaxia que hasta entonces era estable que era la del ordo-liberalismo alemán que entre otras cosas es no vehementemente pero declaradamente antifascista o antinazi porque de otras cosas el nazismo implicaba una intervención fiscal, financiera entre otras cosas puesto que era totalitaria del Estado y por lo tanto una supresión de la libertad fundamental que es la libertad económica y en esa medida que sucede que una componente digamos de los universos de valor la de la patria la de Alemania se empieza a funcionar por su cuenta pero todavía dentro del universo ordo-liberal ¿por qué? porque dicen esa alternativa por Alemania si asumimos el problema europeo y por lo tanto tenemos que cometer el riesgo de utilizar los superávit de nuestro buen trabajo y de nuestra austeridad para salvar a países completamente irresponsables fiscalmente y que tienen poblaciones vagas empezamos ahí a tener esos elementos de delirio sobre los pueblos y las razas que se reactivan en estado latentes pero empiezan a apoderarse del dispositivo si hacemos eso pues perderemos perderemos la independencia nacional etcétera etcétera eso no tiene particular éxito porque falta justamente una activación de más componentes de las componentes por un lado de la conspiración de las componentes por así decirlo de un pueblo raza que expresa su amenaza porque esto en un principio alternativo por Alemania es un partido de los profesores un partido universitario que no tiene resultados interviene entonces en 2015 la llamada crisis de los refugiados y surgen movimientos como Pegida donde ya vemos justamente la aparición de enunciados de prácticas de composición que cambian y que por así decirlo reactivan elementos del pan-germanismo pero todavía todavía por así decirlo entreverados mezclados con componentes de supremacismo europeo colonial Pegida es patriotas europeos contra la islamización de Occidente entonces vemos esa polaridad por un lado el nacionalismo alemán por otro lado lo de Europa es decir Europa entonces vemos esos campos de tensión vemos al mismo tiempo que AFD al poco tiempo algunos dentro de AFD se dan cuenta de que esa es la pasión y el delirio que hay que explotar y hay una crisis en el partido y la nueva dirigencia directamente funciona amplificando y dando una característica programática a esa actividad desde abajo puesto que Pegida aparentemente no es una conspiración sino que son sujetos más o menos organizados más o menos procedentes de los grupúsculos de derecha radical autodenominados así que a través de Facebook organizan estas concentraciones pues bien AFD empieza a utilizar esta pasión y amplificar este delirio este gran peligro de los lenguajes y ahí radica un poco su éxito es decir una circunstancia la crisis de los refugiados las vacilaciones de Merkel el trabajo de los medios que construyen la amenaza refugiados toda una serie de intervenciones claramente interesadas de algunos medios que construyen esa amenaza y la resonancia que eso tiene en una composición en el caso de AFD fundamentalmente de la del este que por así decirlo traduce su relativa subalternidad dentro de la república de toda la república federal de Alemania en una victimización de una conspiración una victimización de ser amenazados por esta invasión de peligrosos yihadistas que vienen que vienen escondiéndose entre los buenos refugiados que son unos pocos inmediatamente eso resuena y por así decirlo ingulle los términos más o menos hipócritas con los que se estaba discutiendo de justamente quién es alemán cuál es la cultura alemana qué es lo alemán con respecto a la enorme cantidad de ciudadanos de origen turco y de religión musulmana que son alemanes y que no son cristianos ni son ni comen burstel ni beben cerveza y entonces engulle esa discusión y parece ser que el problema es justamente un problema ya civilización es decir hay un grado más del delirio y una capacidad de agenciar ese delirio ya a unos niveles de tomar el gobierno siempre con esos polos unos polos que todavía van desde y por tanto en AFD tenemos desde componentes nazis a componentes que quieren poner freno a eso igual que en el frente nacional tenemos a Marion Le Pen que quiere justamente jugar la carta a una guerra de razas si se quiere respecto a Marine Le Pen que quiere una red de limitación de el dentro y el afuera con respecto a Europa y con respecto a las poblaciones no blancas ni cristianas estos son los campos de tensión cuáles son los mecanismos que intervienen ahí puesto que todo esto se da dentro de un conflicto político ideológico narrativo en los medios en la sociedad civil etcétera a través de ensayo y error pero siempre ahí justamente el agenciamiento utiliza mecanismos como por ejemplo la ventana de Overton es decir el hecho de que los márgenes de aceptabilidad de lo que se puede decir o no y tener éxito o fracaso en una acción pública y en una declaración pública política dependen justamente de ese desplazamiento la ventana de Overton puede ir hacia el horror o hacia la emancipación y se supone que en las repúblicas democrático liberales pues está siempre en torno al centro al extremo centro y por lo tanto lo que dice ahora FD pues pertenecía a a lo imposible a lo imaginable y ahora va adquiriendo carta de naturaleza igual que durante un cierto periodo de tiempo como hemos dicho antes pues el capitalismo parecía que no era por así decirlo la la el 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 primer el primer fundamento del sentido común de lo que es una sociedad y de lo que es el orden político ¿no? Entonces esa ventana de Overton se va desplazando y tenemos esos distintos umbrales de aceptabilidad lo que es aceptable lo que es intolerable lo que es bueno algo radical pero que puede ser objeto de elecciones sociales y políticas etcétera y lo que no esos mecanismos se utilizan pero hay también hay también un tenemos ese mecanismo de aceptabilidad pero hay también un un modo de operar ¿no? de los enunciados y el agenciamiento fascista que por así decirlo busca la carga energética de los actos de palabra es decir no se trata solo de una campaña de marketing que estudia y trata de impulsar esa ventana de Overton hacia la aceptabilidad de los enunciados sino que lo hace a partir de un un mecanismo por así decirlo de carga de carga energética de carga afectiva de carga emocional no solo a través de las imágenes de las manipulaciones de los contrastes sino en el terreno del lenguaje lo hace a partir de de las contradicciones ¿no? la propia palabra revolución conservadora la propia palabra lo que dice Rejón ¿no? lo más revolucionario es el orden eso es un préstamo claramente de ese juego paradójico es decir que la carga energética opera a partir de esa de un cierto descubrimiento de que la utilización en el agenciamiento de esos términos contradictorios los carga los carga de tensión los carga de expectativa da al relato la fuerza de algo que ¿no? que está a punto de hacer algo que alude algo que va a suceder que genera expectativa que genera atención que genera por así decirlo un mecanismo de acumulación de energía que contrasta ¿no? con la tendencia a lo políticamente correcto es decir la polémica que esta revolución conservadora tiene con lo políticamente correcto está vinculado justamente a que no sólo a la alusión a un fondo oscuro de la palabra política que por lo tanto tiene que revelarse porque no la situación es muy dramática sino a al hecho justamente de la diferencia de tensión emocional de tensión narrativa de energía narrativa de expectativa de lo que va a venir a continuación de esas contradicciones nacional bolchevique nacional socialista etcétera etcétera ¿no? tercera posición es decir en los distintos componentes de esta galaxia de revolución conservadora tenemos ese mismo uso de las oposiciones que siempre tienen un elemento neutro un elemento neutro por ejemplo pues es la nación el elemento neutro es el pueblo respecto a lo no pueblo que serían los elementos extraños y a partir de ahí las distintas componentes juegan permutando esos elementos buscando en las coyunturas en las discusiones distintos grados de tensión narrativa distintos grados de ruptura distintas formas de acumular la atención el seguimiento y la capacidad de operar en de manera de manera hegemónica de construir su fuerza política esto es importante para justamente salir digamos de la actitud bien pensante o de la hipocresía vamos a llamarla ilustrada sobre la barbarie nazis sobre la barbarie fascista sobre la ignorancia y todo y todo ese tipo de rechazos elitistas del uso fascista del lenguaje es decir que no estamos frente a una irracionalidad pura frente a un sinsentido frente a un bla 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 sino que estamos justamente frente a una tecnología de la enunciación de la formación de enunciados que más o menos sabe intuitiva instintivamente o de manera muy especializada a través de sistemas sociotécnicos como en el caso de Cambridge analítica como justamente operar sobre la subjetividad a través del lenguaje o a través de asociaciones o a través de algoritmos que vinculan por ejemplo a Trump con imágenes de violaciones en la frontera mexicana o vete a saber que y eso a través de lo que sale en tu pantalla en tu perfil de Facebook por ejemplo digamos que así podremos justamente analizar caso por caso las coyunturas y las circunstancias de emergencia por ejemplo es importante diferenciar estas formaciones como el Frente Nacional como AFD en cierto modo siempre teniendo en cuenta que estamos en un periodo de cierta impredecibilidad de cierta de muchísima incertidumbre de que justamente lo que hablábamos antes de ese factor amplificador de las crisis financieras ni mucho menos está resuelto de que puede suceder nuevos episodios más o menos profundos de esa crisis financiera con sus efectos sociales y políticos y que por lo tanto estamos hablando en el ahora estamos hablando en coyunturas muy cortas en esas coyunturas cortas claramente hay que diferenciar entre formaciones como el Frente Nacional o AFD incluso la Liga Norte de formaciones específicamente neofascistas como pueden ser buena parte de las de la alt-right o todo el grupo de Breitbart News de Bannon que ahora viene aquí a asesorar a Vox un partido neofranquista con ahí sí que podemos aventurar que les va a sacar el dinero pero que no les va a dar muchos votos o representación porque la materia original es demasiado demasiado mala demasiado poco inteligente no no tiene nada que ver esas formaciones como decíamos con Amanecer Dorado por ejemplo con el Hogar Social de Madrid etcétera ¿no? ¿por qué? bueno pues porque justamente el agenciamiento de esos grupos no está suficientemente en condiciones de operar a niveles de creación de consenso o de formación de enunciados por así decirlo que tengan éxito ¿no? pensemos en el Hogar Social por ejemplo por un lado han hecho una apropiación de un dispositivo que es el de los centros sociales y el de la ocupación que permite en principio reproducir lo que hace Casa Pound ¿no? trabajar con sectores populares vamos a llamarlos blancos ¿no? en el caso en el caso del Hogar Social tienen que ser españoles parece ser y por lo tanto introduciéndose en los canales de agregación ¿no? del movimiento de ocupación ¿no? que claramente es antifascista ¿no? y que no hace discriminaciones pero al mismo tiempo como sabemos el movimiento de ocupación y centros sociales es marginal es decir no tiene esa capacidad ahora bien si tiene una capacidad agregar juventud ahí ya tienen un punto ¿no? luego tienen otro elemento que es el de el de apuntar a un cierto estado del bienestar para los nacionales ¿no? para la preferencia nacional en las ayudas sociales y organizan esos mecanismos de ayuda ese es otro punto ¿no? que permite conectar con sobre todo con clases populares ¿no? no necesariamente con la clase media que en crisis y y con afectos y palabras de resentimiento hacia los inmigrantes por ejemplo pero que no quieren verse en esa marginalidad social no asumen eso no no consideran que los pobres de su propia patria estén a la misma altura no hay esa idea de comunidad nacional de destino ¿no? por lo tanto tienen vedado esa afectabilidad con esos sectores y por lo tanto es una especie de nicho que ciertamente en la medida en que continúa la crisis tiene su capacidad de reproducción sobre todo porque no hay gobiernos hostiles y porque son un grado más extremo o una transformación cualitativa pero no total de un caldo enunciativo de un caldo narrativo que va en ese sentido ¿no? es decir la normalidad es una normalidad racista sin duda en la legislación en las instituciones etcétera pero no lo es de una manera explícita declarada no está inscrito en las leyes todo eso está inscrito a partir de un principio en principio democrático que es el de la soberanía nacional el de la vinculación de los derechos políticos a la pertenencia a la nación ¿no? y la exclusión de los mismos por ser extranjero ¿no? ¿qué quieres? la Europa Fortaleza se basa en eso no en criterios de raza etcétera etcétera sino en criterios de titularidad de un derecho político por pertenencia a la nación ¿no? no hay un elemento racial no hay etcétera ¿no? ese extremismo si se quiere el hogar social pues pone las cosas más fáciles a ciudadanos ¿no? para poner en circulación de manera velada afectos que construyen el objeto de amenaza en esos pobres e inmigrantes ¿no? a campañas topocupas etcétera y lo hace utilizando un mecanismo que es fundamental en las técnicas de la revolución conservadora que es lo que en inglés es el el dog whistle ¿no? es decir el el silbato para perros ¿no? es decir esos silbatos ¿no? por analogía con esos silbatos que se usan para domesticar o controlar a perros puesto que producen esos silbatos frecuencias que no son audibles para los humanos pero que a los perros les molestan y les hacen digamos responder ¿qué quiere decir esto? quiere decir que las alusiones las palabras veladas ¿no? toda la la insistencia por ejemplo de Trump México 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 ¿no? y y que de México viene lo malo etcétera etcétera son claramente son claramente xenófobas pero van al mismo tiempo a redundar a una alusión a a excitar a a activar esa dimensión de reactividad de supremacismo blanco eso es algo que ciudadanos hacen en el caso de por ejemplo la campaña Stop Ocupas ¿no? El Ocupa es un poco por así decirlo el icono de una familia de poblaciones que se considera hostil y que se considera antisocial que básicamente son los pobres de origen desconocido los pobres que no es la familia trabajadora sino es la familia disfuncional con alcoholismo incapaces de incapaces de prosperar ¿no? incapaces de triunfar son los losers ¿no? y eso pues ocupa el espacio mainstream que pretende ocupar el hogar social y por lo tanto lo que tenemos para ir terminando es esa relativa estabilización de la ventana de Overton en torno a qué en torno a qué tipo de agenciamiento ¿no? si vemos el cuadro europeo primero en torno a una clase media en crisis de ingresos en crisis de posiciones en crisis de un mecanismo más o menos viable de ascenso social en crisis de un una seguridad justamente de sus propios activos financieros de sus propiedades del futuro de sus hijos y una narración digamos la puñalada por la espalda que son justamente los cosmopolitas o las élites financieras que sin consideración por esa clase media que es el vértice de la nación están permitiendo la entrada de inmigrantes de refugiados y están dejando que la búsqueda del beneficio sin efectos positivos para esa clase media nacional termine con la seguridad de esta clase media ahí tenemos el cómo se narra la crisis europea y tenemos cómo se vive la crisis de refugiados y en este caso particular alemán que veíamos antes justamente los elementos inconscientes los elementos que exigen un esquifo análisis son fundamentales ¿por qué? porque los estudios no sólo en este sino prácticamente todos los casos también en el de esos blancos que en Wisconsin o Missouri votaron a Trump y fueron decisivos para la derrota de Clinton lo que dicen los estudios es que esa gente que teme a los refugiados a los migrantes que esa gente que es racista esa gente que que ve un problema de amenaza existencial de facto no ve no habla no tiene cerca a migrantes igual tiene un centro de refugiados pero no en su medio por ejemplo era el caso de los famosos Rostock el centro que que fue quemado por nazis con la aprobación de bueno parte de la población normal en el año 92 creo que fue un pico de irrupción neofascista tras la unificación alemana y que ha seguido creciendo poco a poco puesto que el este es la hermana pobre la cenicienta de la de la gran Alemania unificada es decir todo ese malestar está vamos a decir semiotizado organizado y utilizado políticamente como una amenaza para un precario estado de seguridad y de acceso también a los beneficios sociales hay un economista alemán ahora no recuerdo bien el nombre señalaba recientemente en una entrevista larga que detrás de alternativa para Alemania y de su éxito está justamente el carácter clientelar de las ayudas sociales en Alemania es decir que dentro de un régimen de austeridad y por lo tanto de escasez y de condicionalidad permanente de esas ayudas no había no había una universalidad de las ayudas sino que iban por clientelas por pensionistas madres solteras familias con solo un hijo etcétera etcétera y también pues refugiados o precarios de origen migrante que tienen que se acogen a las leyes Hartzfear a las leyes del nuevo marco laboral y de ayudas al desempleo que instauró Schroeder en principio a principios de los años 2000 y que fue fundamental para recuperar los superávit fiscales porque en aquel momento los negligentes a nivel fiscal eran los alemanes que fueron nadie les sancionó por supuesto pues esas leyes han creado un sistema de clientela y por lo tanto una sensación una percepción de precariedad por parte de los sectores de una clase media baja de origen puramente alemán es decir ese es el sector que está teniendo más éxito o que reconoce una relación de representación en estas nuevas formaciones en el caso francés tenemos a ese sector pero sobre todo en la provincia es decir no en la zona central de París sino en las provincias y sobre todo más al sur y en el centro de Francia donde vemos la despoblación la falta de seguridad rural París como centro de todo y supuestamente de todas las ayudas la metrópoli como enemigo donde se mezclan las poblaciones donde se refugian estos elementos que chupan recursos que chupan ayuda financiera etcétera etcétera es decir este es el agenciamiento o el dispositivo de revolución conservadora que está triunfando excluyendo justamente bueno pues un excluyendo lo que no significa que no haya relaciones o que no se tenga en cuenta eventualmente como algo que en función de las circunstancias puede ser útil o no a formaciones directamente fascistas como Amanecer Dorado o los nazis en Alemania pero justamente para tener éxito se separan se delimitan de hecho AFD pues está en un debate sobre qué hacer con estas componentes en Alemania que se están sumando al partido y ya veremos lo que hace Ciudadanos con tantos fascistas que con la cuestión catalana pues están sumándose la amenaza justamente a todas esa meritocracia ese ascenso social en el caso español está muy construida como los catalanes con una gran capacidad agregación de sectores populares no catalanes de origen en Cataluña que ven amenazada su existencia es decir sus recursos sus ayudas sociales su capacidad de ascenso social a través de la escuela por digamos el independentismo y las fuerzas que están detrás o en el caso de las clases medias urbanas por esta mezcla de ocupas y rojos que dejan hacer a los delincuentes etcétera etcétera ese es el dispositivo dominante y por lo tanto lo que tenemos es un un juego de los lenguajes y de las imágenes que vincula la revolución de 2011 con el cosmopolitismo con una especie de ejército de los pobres de color oscuro y por lo tanto los afectos la carga energética del dispositivo va a hacer una resultante hace una lo que Jean-Pierre Fay no habla de resultado sino de transformado puesto que se produce una transformación en esa actividad de enunciación una transformación que por así decirlo reparte los datos del problema y las características de sus elementos de una manera transformada delirada y ese transformado es justamente el de la Europa blanca para ir resumiendo respecto a a los sujetos cosmopolitas y a los sujetos postcoloniales y por lo tanto en el horizonte de creación de regímenes de que van a hacer o que pretenden hacer a nivel europeo con las constituciones con los estados de derecho con los sistemas de welfare con las características formales de la democracia liberal recordemos que Orbán que es una de las figuras fundamentales de esta resultante dominante no solo está utilizando el welfare para ayudar a su población lo que explica a la población blanca o a la población que le es fiel y eso explica buena parte de su éxito es algo que Marine Le Pen se ha explicado como algunos que llamaríamos lenoristas se han sumado a su campaña que venían hasta del trotskismo diciéndole que tiene que tener una política social clarísima pero ojo con preferencia nacional y una política de soberanismo monetario supuestamente para proteger a las poblaciones centrales de la clase media y trabajadora pues bien lo que de lo que se trata es de terminar con lo que Orbán llama la democracia liberal con una democracia iliberal y por lo tanto es decir se trata de conservar los mecanismos de representación el sistema de partidos e incluso los ordenamientos constitucionales pero que introduciendo elementos de algo que se configura como un pensamiento fuerza pero también un programa que serían las nuevas formas de apartheid la gran diferencia es que por un lado el apartheid era algo colonial estaba vinculado a la colonia y en las formas de regulación de una población mayoritaria por parte de una población colonial minoritaria en Sudáfrica se estabilizó en Israel está estabilizado aquí no aquí si recordamos la noción de fronteras internas que se ha utilizado para las formas de control internas justamente a la metrópoli los checkpoints que tienen que sufrir los ciudadanos que no tienen papeles en la en los nudos de comunicación de la metrópoli los perfiles raciales que funcionan pues bien constitucionalizar todo eso en una dimensión de la metrópoli es decir no en una dimensión fijada espacialmente sino una dimensión de control de flujo de control de la circulación de control del proceso de trabajo porque al fin y al cabo hay un reconocimiento de que estos sujetos pese a que se considera una amenaza son necesarios para obviamente para pagar las pensiones para trabajar en las casas para recoger los productos agrícolas etcétera etcétera pues bien esta dimensión de apartheid es el enemigo a combatir es decir es la formación de revolución conservadora que tiene a mi modo de ver más probabilidades de triunfar y que está triunfando y que ya veremos cómo se configura en 2019 que hay elecciones europeas apartheid significa no necesariamente supremacismo porque ahí tenemos esos campos de tensión supremacismo explícito sino diferencialismo apartheid viene estar separados separación apartheid tiene una profunda un profundo anclaje histórico en la noción con las las nociones con las que la república holandesa se estructuró desde su principio acogiendo distintas poblaciones que es la del Fertzajling que es la de la división en columnas poblacionales estaban los judíos marranos estaban estaban los luego los maometanos estaban los católicos los protestantes y se aplica a la colonia si escuchas a los a los a los a los boers no y de los años 50 60 decían no no hay razas superiores pero tienen que estar separadas porque si nos mezcláramos todo lo que tienen que crecer la raza mantú que decían no o cáfer que sería como níger es decir la apelación racista que viene de cáfre todo lo que tienen que crecer pues no podrían necesitan crecer y nosotros que estamos muy desarrollados y nos mezclamos se perdería esa capacidad es mejor que estemos separados esa es la noción que se pretende aplicar a la crisis de las democracias liberales y a la crisis de realización del capitalismo en Europa y por lo tanto es una Europa de la parjet una Europa de la preferencia blanca una Europa que juega las guerras de civilización con la cuestión religiosa y los aspectos civilizatorios supuestamente judeocristianos y que por lo tanto excluye todas las dimensiones no cristianas o anticristianas todas las dimensiones de racialismo biológico y también todas las dimensiones de violencia escuadrista en tanto que un elemento formativo es decir el Estado no es un Estado en torno a un Führer y por lo tanto permite variables entre por ejemplo el partido de la libertad de Bilders que tiene mujeres que tiene LGTB ¿por qué? porque justamente los blancos sí pueden aceptar eso en tensión con el cristianismo pero dentro de valores que son en el fondo de tolerancia judeocristianos etcétera etcétera la renovación del EPEM va en el mismo sentido las caras nuevas de ciudadanos van en el mismo sentido Alice Weidel es la portavoz o secretaria de AFD se declara lésbica etcétera etcétera ¿no? y por lo tanto esa es la resultante que permite por un lado ganar a las clases medias urbanas a ese delirio supremacista puesto que las estructuras de oportunidad del terrorismo yihadista y su utilización como la realidad de la devastación de Oriente Medio por la guerra desde la guerra de Irak que crea el ISIS y que crea la situación actual tras el fracaso de la revolución siria ¿no? pues bien todo ese cuadro ese cuadro de delirio diríamos fáctico del mundo ¿no? puesto que es una catástrofe completa permiten que la demanda de seguridad de esas clases medias urbanas admita ese desplazamiento de la venantana de Orton y para terminar pues ese es el adversario contra el que tenemos que combatir centrándonos en eso y no dejándonos por así decirlo neutralizar por el miedo por el miedo de una especie de continente indiferenciado del fascismo que llegan no primero esas variables tienen que asentarse y tienen que ganar y tienen que triunfar puesto que justamente estamos en condiciones de movilizar de agenciar de combatir prolongando esos elementos de la revolución de 2011 en nuestro caso del 15M para desbaratar esas operaciones y para impedir que sean hegemónicas derrotarlas y justamente reconstruir una mayoría social contraria a todo eso y en distintas situaciones también en Europa esto significaría un nuevo ciclo un nuevo ciclo de por así decirlo reactivo en el que veríamos cómo quedan las cosas si esas operaciones se estabilizan se estabilizan relativamente puesto que el problema por ejemplo de Orbán es que está utilizando fondos europeos o está directamente endeudando al país para construir su poder es viable como mecanismo mecanismo destabilización no en absoluto digamos que en el caso si volvemos a los años 30 las variables de extrema derecha que es con la elección de Hindenburg que se van sucediendo en Alemania por un lado no consiguen aplacar a los socialdemócratas y a los comunistas endeudan mucho los planes de trabajo el plan guerreque etcétera ni consiguen evitar que los nazis al final triunfen los nazis lo tienen más fácil ¿por qué? porque todo el gobierno va hacia la guerra entonces ahí la cuestión de la guerra es una cuestión fundamental que tiene que ver justamente con la relación entre acumulación renta y dinámica de estados y es algo que es una ecuación aún sin resolver la guerra al terrorismo es fundamentalmente más que una succión de recursos o una apuesta al servicio de toda la economía para ello es una guerra cultural si queremos y por lo tanto las políticas económicas están vinculadas a procesos de burbuja a procesos de digamos de reparto de la renta en función de jerarquías puramente arbitrarias o diríamos puramente vinculadas a estos a estos proyectos de neo apartheid si tú estás bajo bajo la bajo el chasis por así decirlo neoliberal y austeritario en el que están ahora las sociedades europeas tenemos un nuevo keynesianismo de preferencia nacional los desequilibrios que eso va a producir primero no permiten ver una fácil estabilización europea sino justamente una profundización de la crisis y entonces cómo regulas eso si no es a través justamente de la construcción de un enemigo de un responsable de la crisis de una guerra eso es algo que ni siquiera le pen ni afd están en condiciones de regular bajo esa dimensión de respetabilidad pensemos también otra cuestión la cuestión de la natalidad a medio plazo todo este sector blanco está más envejecido que el sector migrante aunque establezcan mecanismos de apartheid de flujo vamos a llamarlo por el cual esta gente sigue siendo pobre sigue estando fijada en slums o apartada de las ciudades que por otra parte a las que tiene que ir para trabajar qué pasa con la natalidad es decir ahí hay una contradicción con los aspectos liberales en el caso de los racistas holandeses de los racistas alemanes de AFD en el caso del Frente Nacional eso es una gran contradicción que tenemos que explotar obviamente y que abriría esa tensión de la que hemos hablado antes de esa carga acumulación de energía abriría justamente estructuras de oportunidad a políticas directamente fascistas y biologicistas que las mujeres tienen que parir y parir mucho más eso es algo que por otra parte ya está haciendo Orbán y hay que seguirlo con mucha atención pero de momento es una gran contradicción para la capacidad hegemónica y yo creo que es ahí en esos elementos que hemos enumerado donde tenemos que concentrar nuestras armas bueno yo creo que solamente una pregunta rápida que cuando hablamos de los neoautoritarismos pensamos en Europa y una de las claves también con el tema de la guerra al terrorismo aparte de la inflación del terrorismo de llamar a terrorismo tanto a matar a atropellar gente indiscriminadamente hasta poner un tweet que hay un si entendemos digamos por terrorismo o por violencia indiscriminada ese tipo de acciones que ha habido en los últimos años en Alemania en Inglaterra el tema de los atropellos etcétera hechos en nombre del del islam y tal ha habido como ciertas alguna expresión creo por lo menos en España como de calificar eso también como de fascismo a ese a ese neo neoyihadismo como se quiera llamar digamos que ataca indiscriminadamente a la población civil y no digamos metida a la población civil europea dentro de sus objetivos políticos que es un es una diferencia fuerte pues respecto a lo que podrían ser otro tipo de grupos armados en las décadas anteriores y parece que es un método como cada vez más estabilizado y tal y yo siento que no hay un análisis de la izquierda una problematización clara o desde la izquierda al mencionar eso y creo que eso también deja como un cierto campo abierto pues bueno pues al discurso digamos de ciudadanos o al discurso de las nuevas derechas porque la izquierda digamos no trata por lo menos de analizar eso y bueno en los pocos momentos en los que se trata de analizar se confunde que el análisis es una forma de justificación y tal una comprensión de eso como un fenómeno político como un fenómeno político social es una forma de justificación entonces como ves tú si hay un déficit en la izquierda de análisis de las formas de violencia que vienen desde países que no son europeos y que están detrás del terrorismo y la ausencia de una explicación o un marco de comprensión de eso deja también a la izquierda política europea como bastante en Braga respecto a a la nueva derecha que se está acumulando ese capital político y digamos que tiene una cierta dosis de razón o de realidad que hay ahí también no sin duda tiene razón en que eso es una cuestión fundamental puesto que en el caso francés el caso alemán con la cuestión de los refugiados no directamente pero como agujero por el que introducir también como hemos dicho antes la cuestión de la de lo un Deutsch es decir de lo que no es alemán dentro de Alemania otra vez pues bien la cuestión del yihadismo por así decirlo es es clave y un relato un relato adecuado por un lado a esta nueva revolución conservadora no es que ya no le interese sino que justamente el dispositivo delirante vamos a llamarlo engloba a priori todo eso es decir el cosmopolitismo la globalización ha traído al enemigo de civilización dentro desde el rigor histórico podemos decir ya bueno pero es que como decirlo la yihad está absolutamente vinculada a la guerra de Irak una guerra de Irak que era contra contra al-Qaeda atacando a uno de los aliados de Estados Unidos o de la OTAN contra al-Qaeda que era el régimen de Saddam Hussein por lo tanto era una guerra por el petróleo era una guerra por el control de la zona por parte de este sector neocon neoconservador eso es impepinable eso es algo que hasta Trump reconocía antes de ser presidente que estaba en contra la guerra de Irak que era una catástrofe el papel de Israel es uno de los grandes tabúes para las opiniones públicas de derecha porque puede surgir el antisemitismo dentro de la derecha de una manera clara que es algo que está siempre ahí y que en Alemania tarde o temprano justamente por este supremacismo blanco que remite también a la alemanidad terminará colándose y generará un gran cisma y en el caso del resto de opiniones públicas pues todas las cosas israeles tienen un enorme poder y un enorme respaldo el Estado de Israel para poner en serios aprietos a quien cuestione la política del Estado de Israel como un factor utilizado por el neoyihadismo pero otra cosa fundamental con una mirada histórica más larga es el no análisis del declive del panarabismo progresista de Nasser de la revolución argelina y de un cierto universalismo laico culturalmente musulmán sunita en el caso en el caso del Magreb y del Masrek de Egipto al Agüita en el caso de en el caso de Siria no Shigui en el caso de Irán no pero en el caso de Siria y de Irak que era sunita y un partido pues con que era estaba en la internacional socialista aunque tenía elementos muy nazis el Baas las las inspiraciones fascistas del Baas son son a tener en cuenta pero bueno digamos que no eran formaciones en absoluto yihadistas la crisis de esos regímenes produce una revolución conservadora sui generis dentro de dentro del mundo islámico los talibanes por un lado como una variante local del wahhabismo y por lo tanto de una interpretación ultra conservadora arcaica arcaísta digamos de la doctrina de la doctrina islámica y el salafismo justamente el salaf son los son los antepasados un elemento neoarcaico en el que entran variables variables que podríamos llamar de extremismo fascista como son el 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 takfirismo el takfirismo o lo que se llamaría la ideología que está en Al Qaeda o que está en en el ISIS es decir el la la importación o la exportación perdón de la guerra contra 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 el kéfir, contra el infiel en la metrópoli de una manera, por así decirlo, nihilista, a través de la ocultación, a través de los atentados, etc. Es decir, en el mundo de la revolución conservadora islámica, o si quieres, en el mundo de la yihad, se está produciendo ese mismo proceso que aquí. Por lo tanto, hay una terrible resonancia entre un fundamentalismo y otro, entre una revolución conservadora y otra. En esa medida, la falta de análisis de todo eso por parte de la izquierda, que o bien lo niega o bien asume que el yihadismo es terrible y es lo contrario de maravillosos regímenes como el de Bashir al-Assad. Y no ve que justamente dentro de las sociedades musulmanas y que tienen gobiernos confesionales y estados confesionales se está produciendo esa misma revolución que tiene, en vez de la referencia judocristiana, si quieres, tiene la referencia del Corán y de la tradición, etc. Y, por lo tanto, vehicula esos proyectos de construcción de una clase media supremacista con respecto al Kafir y a Occidente a partir de un dispositivo muy parecido, una jerarquía de la renta basada en el petróleo, en este caso, y no basada en los mercados financieros y una política de un imperio, de un califato islámico en disputa con Arabia Saudita, en el caso del ISIS, cuál es el centro de ese califato. Eso es una cuestión que, ciertamente, si no se analiza, y eso implica un diálogo, y eso implica justamente que la reflexión ha de ser planetaria y que ha de contar con las voces del mundo musulmán, que desde dentro o fuera analizan toda esta cuestión, y algunas, obviamente, pensemos en cómo se trata desde la verdadera izquierda con B y con H a una sirio-gallega como Leila Nachawati, que, obviamente, tiene un conocimiento de primera mano de lo que sucede en Siria y que es tratada como de islamista, en el fondo, como un agente del imperio. Ese particular delirio, también, que puede terminar en la galaxia de la revolución conservadora, de los neofascismos, que dice que, y que remite a Putin, por cierto, del que hemos hablado poco, que dice que ISIS es una creación de Bush, ISIS es una creación de Estados Unidos para acabar con el progresismo árabe, ¿no? Todo ese tipo de delirios que vienen de la izquierda convergen también en estas formaciones supremacistas, puesto que, en el fondo, de lo que se trata es de tener unos árabes buenos, que son laicos y que son asimilables al paradigma occidental, y unos árabes malos, que son musulmanes, irracionales, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es algo que en el paneslavismo de Putin está muy presente, ¿no? Por un lado, la histórica contradicción con el occidente europeizante, y por otro lado, la contradicción norte-sur entre la gran Rusia y las fuerzas islámicas del sur, ¿no?, de Asia Menor. Eso es algo que, en la que la izquierda española, por ejemplo, una parte de la izquierda española está completamente atrapada, incapaz de responder a los proyectos de Neo-Apartheid, porque es incapaz de ir al meollo de la poscolonia en la metrópoli, e incapaz de tener soluciones viables y programas políticos para la cuestión del yihadismo, porque está en un delirio particular, que es el delirio del supremacismo blanco, o el supremacismo, en el fondo, del aristocratismo, de las élites de algunos países árabes, ¿no? En el caso del Baas, son élites oligárquicas formadas en Europa, que para los regímenes postcoloniales construyen esos sistemas de poder, que en el caso de Siria dura hasta hoy, ¿no? Pues esos compromisos, que son los viejos compromisos del mundo de Yalta, que ahora se reformulan dentro de una gran constelación de poder y de lenguaje, que es el putinismo, ¿no?, que incorpora y deforma, ¿no?, que hace ese transformado del que hablamos, ¿no?, no ese resultado, sino ese transformado que incorpora, por ejemplo, la guerra contra el nazismo, el estalinismo, como un episodio de esa gran Rusia, ¿no? Pues bien, esa parte de la izquierda española o catalana o vasca o gallega está en ese atrapada, en ese delirio, y entonces, si no sale de él, pues está completamente subordinada a este agujero negro de la revolución conservadora, ¿no?